La nueva colección que ponemos en esta feria de Cebisama 2020, bajo el lema 4K, es una colección de productos basados en único, basados en cristal, en corium y en color, que agrupa nuestra forma de entender los acabados superficiales y finales de las piezas que queremos presentar a nuestros clientes. Creo que la esmaltadura digital es la asignatura pendiente que queda todavía sobre el layout digital. Es una herramienta fundamental para poder acabar de completar lo que sería la decoración digital completa en un proceso cerámico. Y respecto a vuestra tecnología de DUD, creo que va a ser muy importante poder ver toda la generación de relieves, de texturas desde un punto de vista digital que nos puede permitir personalizar todavía más los productos cerámicos. DUD, creo que va a ser muy importante.